El es Randall Portilla, es de Desamparados en San José y cumple una pena en la unidad integral de Pérez Celedón. Su historia, sus logros como residente, su familia, el fin de año privado de libertad. Este es su testimonio. Logró el bachillerato en este 2017. Yo pensé, bueno, un gran logro, porque la verdad pensé que ya no lo iba a sacar, ya no lo iba a ganar, pero como estaba en las calles, digamos, en la calle, tenía una vida un poco mala, no estudiaba, me había hecho vago y andaba muy mal portado, entonces nunca pensé que tal vez podría ganar eso. Pero primero cambió de pensamiento. Es que vieras que, bueno, también estando en la calle, yo tuve una primera sentencia. En esa sentencia se me manchó la hoja de delincuencia. Yo ya estaba acá, ya había ganado esas dos primeras materias, pero al mancharse mi hoja de delincuencia y saber que eso no se borraba, decidí no seguir, ya me aburrí, me aburré, digo, ¿para qué va a ser bachiller si tengo la hoja de delincuencia manchada? Al estar aquí después y al darse esa nueva opción de que se borran, tuve deseos de seguir estudiando, digo, yo cumplo mi sentencia y tres años después puede estar limpia, entonces me va a servir, no como antes pensaba. Un título con dedicatoria especial. Hay a mi mamá y a mis hermanos y a mi familia, que ha creído en uno. La familia. Ah, bastante, es muy importante porque ya son las únicas personas que lo llegan a ver. Tal vez amigos, lo más que todos los padres, porque ya tíos y otras personas en vez de no se acercan tanto, los únicos son los padres. Un fin de año privado de libertad. Un poco triste, ¿verdad? Porque ya hay tanto movimiento en la calle, ¿verdad? Y todo. Y uno aquí encerrado, viendo por televisión, ¿verdad? Los festejos populares y otras cosas. Le gustaría a uno estar afuera, ¿verdad? Pero también es consciente de que uno ha hecho un daño y tiene que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, de ahí solo hay que esperar el tiempo, ¿verdad? Para volver a tener una nueva oportunidad. Minutos difíciles. La mayoría tratan de dormirse temprano, cosas así, para no estar escuchando como antes, que uno escuchaba lo de las 12, para festejar y todo eso, ¿no? La mayoría, algunos amanecen en un muy buen humor también, como dicen, caneando, ¿verdad? Pero ya de ahí otros tratamos de disimularlo, ¿no? Y mantenernos alegres y motivar a los otros. Pero la verdad es que sí, la mayoría van a tres. Hasta lágrimas. Todo el mundo trata de hacerse el duro, pero siempre algunos se ponen nostálgicos un poco. Pero casi nunca entre los mismos se dan apoyo, ¿no? Mira, hueón, y adelante, cosas así. Muy pocos he visto así tres llorando, digamos. Pero grandes enseñanzas. Me ha enseñado mucho acerca de las amistades también. Que en veces uno prefería mucho las amistades a la familia. Y la verdad es que solo la familia le da ese apoyo a uno en esos momentos, ¿verdad? Que está uno privado de libertad. También que en veces andaba uno muy acelerado y tiene que hacer una pausa y analizar más las cosas. Un cambio de vida. Ah, bastante. Ya antes era un poco intolerante. No... No me gustaba, digamos, que me dijeran cosas ni órdenes. Ahora ya he ido cambiando bastante mis carácteres, mis defectos de carácter. Valoro más la familia. Valoro más el tiempo. Sé que puedo aprovechar ese tiempo que me falta todavía de prisión para conseguir tal vez o comenzar una carrera. Y también aquí que van a haber cursos de lina. Entonces, aprovecharlos en una educación técnica. En algo que también entre más armas tenga uno para afrontar, digamos, la sociedad en el campo laboral es lo mejor que pueda haber. Y un mensaje. Ya yo les diría que se pongan a pensar y que sepan que la vida no se va a acabar en un momento. Que la vida es larga. Que lo que vayamos sembrando en ese momento lo vamos a recoger más adelante. Si quieren y si tienen sueños, que los comiencen a... Que los comiencen a crear o a cultivar para que más adelante puedan lograrlos. Porque, digamos, no nos vamos a morir en tres, cuatro años. En cuatro años podemos alcanzar muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!